Yo siempre recomiendo tomar alimentos de temporada porque nos van a beneficiar todos sus nutrientes. Sí que es cierto que hoy en día en el mundo globalizado en el que vivimos es fácil encontrar productos de temporada de diferentes temporadas en cada momento del año. Hoy en día encontramos de todo, pero si tomamos alimentos de temporada estos van a tener unas propiedades nutricionales completas, empezando por sus vitaminas, minerales, proteínas completas y esto va a hacer que sean alimentos mucho más saludables. Además el hecho de que sean de temporada permite que sean productos locales y nos va a beneficiar mucho su coste, es decir, comer alimentos de temporada también nos beneficia en el coste de los productos. Este mes de abril tenemos tres tipos de productos que están de temporada que son las verduras y las hortalizas, las frutas y entre los pescados y los mariscos luego os comentaré un par de ellos que son los que están bien ahora. Sí que es cierto que los que conocen la huerta, todos los que conocéis el campo, sabéis que el mes de abril es un mes de labranza, de siembra y es un mes en el que empieza a salir el sol y también llueve mucho. Entonces no es un mes tanto de recogida, sino de ir plantando. Este mes de abril, como ejemplo de verduras y hortalizas, tenemos los espárragos verdes o espárragos trigueros, las alcachofas y las espinacas. En cuanto a los espárragos verdes, podemos destacar que son ricos en proteína, también en vitamina A y en antioxidantes. Las alcachofas, todos conocemos su poder diurético, nos hacen orinar mucho más. También podemos decir que son detoxificantes, ya que tienen algunos compuestos que ayudan a limpiar el hígado. Y en cuanto a las espinacas, bueno, recordaros que son una gran fuente de fibra y son muy ricas en calcio, también en hierro, pero es un hierro que no se absorbe bien. En abril tenemos las esperadas fresas, estamos todo el año esperando las riquísimas fresas. También tenemos los últimos limones del año y también vamos a tener los nísperos, los nísperos que son fruta de primavera, solamente los encontramos en abril y mayo. Entre los pescados y mariscos tenemos la sepia, que está ahora de temporada, también es pescado de primavera que nos dura muy poquito. Y también vamos a tener el gallo o el ojito. El limón tiene grandes cualidades, tiene propiedades nutricionales que no tienen otras frutas. Entre ellas es su gran contenido en vitamina C. Esta vitamina C es un antioxidante por excelencia y además es un inmunomodulador. Ayuda a protegernos ante el estrés celular que producen las infecciones y ayuda a que nuestro sistema inmunitario esté más fuerte. Además es rico en peptina que nos ayuda, es un tipo de fibra que nos ayuda a ir al baño y a la vez también puede ser astringente. Es decir, este zumo de limón nos viene bien cuando estamos un poco estreñidos o cuando vamos un poquito más ligeros al baño. Tiene un montón de propiedades debido sobre todo a los bioflaunoides, que son otros antioxidantes muy potentes. Digamos que el limón en ayuno nos ayuda a mantenernos jóvenes porque equilibra diferentes sistemas en el organismo. Una persona puede empezar a notar estos beneficios cuando los utiliza de forma habitual desde la primera semana. Sobre todo porque muchas veces lo que conseguimos invitando a los pacientes a comer de esta forma es que eviten tomar otros alimentos más perjudiciales. Entonces quitando esas cosas que les hacen daño e incluyendo en su dieta alimentos que potencian la salud en muy pocos días empezamos a notar los beneficios. Para que el menú sea equilibrado tiene que tener una buena dosis de proteína como comentamos siempre. En este caso tendremos la proteína de los pescados de temporada, bien del ojito como de la sepia. Debe de tener hidratos de carbono saludables, que los vamos a obtener tanto de los azúcares de las frutas como de las verduras que hemos mencionado. Y además va a contener muchas vitaminas y muchos minerales. ¿Por qué? Porque los alimentos están de temporada y son mucho más ricos en nutrientes que si los tomamos fuera de temporada. Para ello vamos a elaborar un menú de tres platos. El primer plato que yo os propongo es hacer una ensalada con base de espinacas a la que le vamos a añadir fresas, piñones y para aliñarla vamos a utilizar el zumo de medio limón y una cucharada de miel. De segundo plato haríamos una sepia a la plancha con espárragos trigueros y con alcachofas. Y como tanto la ensalada y la sepia a la plancha nos aportan pocas colorías, nos vamos a dar el capricho de un postre rico con una crema de yogur a la que le vamos a añadir nísperos. Todos estos alimentos deberíamos de tomarlos de forma diaria, ya que contienen muchísimas vitaminas, son ricos en nutrientes, en minerales y en oligoelementos. Para consumir alimentos de temporada la primera recomendación que os daría es hacer una buena lista de la compra. Hoy en día todos tenemos acceso a una página de internet donde podemos ver cuáles son las frutas, las verduras que están ahora mismo de temporada. Si no, también os podéis pasar por la página de Facebook donde yo os voy recordando cada mes cuáles son estos alimentos, hacemos una buena lista y en el supermercado vamos a ir comprando sobre todo, muy importante, en pequeñas cantidades. No vamos a comprar productos de temporada que los guardamos en la nevera, los dejamos ahí días y días y se nos van estropeando. Entonces al ser producto de temporada lo que vamos a hacer es comprar poca cantidad e ir consumiendo a poquitos.